130 millones de personas hacen clic en publicaciones de compras de Instagram cada mes, así que estar en Instagram no es negociable. Si quieres que tu negocio avance, quédate hasta el final de este vídeo. Vamos a ver qué es una tienda de Instagram, cómo puedes configurarla y cómo puede ayudarte a hacer crecer tu negocio. No te quedes atrás mientras tu competencia se hace un hueco en Instagram. ¡Empezamos! Hola, soy Ana de Shopify. Si eres nuevo en este canal, te doy la bienvenida. También quiero decirte que cada semana compartimos tutoriales de muchísimas temáticas. Redes sociales, estrategias de marketing, consejos para gestionar tu negocio y muchísimo, muchísimo más. Así que te animo a que te suscribas y cliques en el botón de la campanita. Así no te perderás cuando subamos un nuevo vídeo. Ahora sí, vamos a lo nuestro. Vamos a ver qué es exactamente Instagram Shopping. Básicamente, Instagram Shopping conecta todos los productos de tu tienda Shopify o cualquier otra plataforma a tu cuenta de Instagram. Así, puedes venderlos desde esta red social. Los usuarios podrán ver los productos ofertados siguiendo el enlace de la etiqueta, como puedes ver justo aquí. Básicamente, etiquetarías los productos en las publicaciones como lo harías con tus amigos. Esto añade un pequeño icono de bolsa de compra a la imagen. Luego, cuando los usuarios tocan la foto, pueden ver los precios de los productos destacados y tocar las etiquetas de los productos para ver las páginas de los mismos. Y si volvemos al perfil, los clientes también pueden ver todo su catálogo con este botón de aquí arriba. Esta posibilidad ofrece al cliente una experiencia de compra mucho más fluida. Si un cliente ve un producto que le gusta y quiere comprarlo, es redirigido a tu tienda Shopify y puede realizar la compra allí. Nunca me cansaré de decir que tienes que estar donde tu cliente esté y no al revés. Así que si tu cliente pasa tiempo en Instagram, tú debes de tener tu canal de ventas allí. Será mucho más cómodo para el usuario echar un vistazo a los productos directamente en su red social preferida. Todos sabemos que una experiencia de compra fácil significa más conversiones, más ventas y en última instancia más beneficios para ti. Así que no desaproveches esta oportunidad. Sari Lod, fundadora y CEO de la marca de ropa para niños Spermint, reconoce que cuando lanzaron la función Instagram Shopping, experimentaron un aumento del 25% en el tráfico y un aumento del 8% en los ingresos atribuibles a las compras en Instagram. También puedes usar Shopify para crear, rastrear y administrar tus campañas publicitarias y tus pedidos, todo centralizado en un único sitio. Lo mejor de todo es que puedes ver exactamente si la venta provino de Instagram. Así sabrás lo eficaz que es este canal de ventas para tu negocio. Yo voy a suponer que ya tienes una tienda Shopify y vamos a pasar directamente al tutorial. El primer paso es saber si puedes activar esta función. Instagram Shopping solo está disponible para productos físicos, así que si vendes servicios, entonces no podrás activarla. Otra cosa a tener en cuenta es el país en el que resides. Tu empresa debe estar situada en un país que tenga activada la función Instagram Shopping. Puedes pausar el vídeo para verificar si tu país se encuentra en este listado, pero no te preocupes demasiado porque te voy a dejar un link con este y todos los requisitos. Otra cosa que tienes que comprobar es que tengas instalada la última versión de la aplicación de Instagram. De lo contrario, la función no va a estar disponible. Si ya has visto estas pequeñas bolsitas de compra en publicaciones de otras empresas, no es necesario que hagas nada más. Si no las has visto aún, entonces comprueba si tienes la última versión de la aplicación. Otra cosa que tengo que mencionar es que este tutorial está pensado específicamente para personas que tienen su tienda con Shopify. Si no es tu caso, no te preocupes demasiado. El proceso probablemente sea parecido. De hecho, puedes utilizar esta función incluso si no tienes tu propia tienda online. Simplemente tienes que cargar los productos manualmente en el catálogo de Facebook. Por supuesto, esto te va a consumir mucho más tiempo, así que yo te recomiendo que tengas tu tienda. Y si tienes que crear una, pues me alegraré de saber que lo haces con Shopify. Te dejo un link a una prueba gratuita en la descripción. Lo bueno de tener una plataforma como Shopify es que será mucho más fácil de analizar los datos. Todas las ventas estarán conectadas y así tendrás muchísimo más contexto. Además, algo muy útil es saber que aunque no consigas una conversión, tendrás los datos de tráfico. Así podrás hacer tus propias estrategias de retargeting. Si quieres descubrir más consejos que te ayuden con tu tasa de conversión, te dejo un link en la descripción. Pero nosotros vamos a asumir que ya tienes tu tienda. Y lo primero que tenemos que hacer es configurar tu tienda con Facebook. Más concretamente, tenemos que ir al administrador de negocios de Facebook. En inglés se le conoce por Facebook Business Manager. Si no estás seguro de qué es esto, no te preocupes. Todo lo que tienes que hacer es ir a business.facebook.com y luego clicar en crear cuenta. Es muy sencillo, pero voy a dejar un link en la descripción con más información. Esto te será útil si necesitas ayuda para configurarlo paso a paso. También necesitarás una página de Facebook Business configurada y lista. Lo siguiente que tenemos que hacer es convertir tu perfil de Instagram en una cuenta profesional. Esto solamente te va a llevar unos cuantos segundos y lo mejor de todo es que podrás empezar a analizar los datos de audiencia. En la aplicación de Instagram, tienes que abrir el perfil que está asociado con tu negocio, después tocar en este icono y por último en configuración. Ahora pulsa en cuenta, después cambiar a cuenta profesional. Y así de fácil, tienes que seleccionar una categoría para tu negocio una vez que estés aquí. Seleccionas si eres una empresa o un creador de contenido. Ahora confirma tus datos de contacto y por último, no olvides conectar la página de Facebook de tu negocio con tu cuenta de Instagram. Y eso es todo. Sencillísimo. Ahora ya solo nos queda una cosa. Solamente tenemos que conectar nuestra cuenta de Instagram con nuestra tienda Shopify. Lo bueno de usar Shopify es que no vas a tener que configurar el catálogo manualmente. La plataforma lo va a hacer todo automáticamente por ti y tu inventario también se sincroniza. La de tiempo que vas a ahorrar. Así que vamos a nuestro dashboard de Shopify para terminar la configuración en pocos pasos. Al lado de la sección de canales de venta, haz clic en el icono con el símbolo más. Ahora de nuevo, haz clic en el símbolo más que se encuentra al lado de Facebook. Después la página te va a ir guiando para que puedas seleccionar la función de Instagram. Vas a ver algunos requisitos generales como usar una cuenta de Facebook que se encuentre activa, ser propietario o administrador de las cuentas que quieres conectar y tener una cuenta profesional de Instagram. Después de completar estos datos, solo tienes que clicar en solicitar aprobación. Ahora solamente tienes que esperar a que tu cuenta sea validada. Esto puede tardar un tiempo, así que ten paciencia. Vuelve unos días después y mira a ver si tu cuenta ya está aprobada. Cuando lo esté, recibirás una notificación y ya podrás empezar a etiquetar tus productos. De esta forma, todos tus productos están conectados con Facebook, Instagram y tu tienda de Shopify. Créeme que esto te va a ayudar a conseguir muchísimos más clientes y aumentar tus ventas. Si es así, déjame un comentario. Me encantaría escuchar tu experiencia. Ahora bien, Instagram es útil, pero no va a hacer todo el trabajo por ti. Si realmente quieres tener éxito en esta plataforma, tendrás que dedicar un montón de tiempo y esfuerzo. Tienes que encargarte de llegar a una audiencia relevante y presentar tus productos de la mejor manera. Voy a darte unos cuantos consejos que te ayude a conseguirlo. Número 1. Aprovecha las historias de Instagram. Este formato ha ganado muchísima popularidad en el último tiempo. De hecho, es mucho más popular que hasta las propias publicaciones normales. Utiliza esta herramienta para comunicar novedades e interactuar con ellos. Desde luego, aumentarás el engagement. Por otro lado, recuerda también que puedes agrupar todas las historias para formar historias destacadas. Estas se muestran debajo de tu perfil. Me parece un recurso ideal para mostrar más sobre tu marca. Así, los usuarios nuevos que llegan a tu canal podrán conocer más sobre ti y sobre tus productos. De esta manera, es mucho más probable que un visitante se convierta en un seguidor. Puedes utilizar esta sección para agrupar cosas como colecciones, preguntas frecuentes, opiniones de tus clientes y promociones. Consejo número 2. Utiliza hashtags relevantes. Si tu estrategia consiste en añadir palabras random, esto no sirve absolutamente para nada. Lo que yo te recomiendo por el contrario es que utilices hashtags relevantes para tu nicho. Por ejemplo, digamos que tienes un negocio de venta de artículos para gatos y haces una publicación, no sé, de un rascador. Quizás el gatito que usaste de modelo sea muy lindo, pero hashtags como hashtag love o hashtag beautiful o hashtag cute son demasiado generales. De hecho, como ves, tienen muchísimas publicaciones. Lo más probable es que tu producto quede perdido al final de estas publicaciones en muy poco tiempo. Mi recomendación, por tanto, sería empezar buscando hashtag gatos y ver qué opciones tienes con menos competencia. Entra en alguna de esas publicaciones para ver qué otros hashtags se están utilizando y sigue probando. Deja que una búsqueda te lleve a la siguiente. Por último, ve probando diferentes hashtags. A mí me gusta hacer grupos de hashtags, algunos con más popularidad, otros con menos e ir probando a ver qué me funciona. Quizás algún hashtag te ayude a tener más alcance. Si ese es el caso, entonces asegúrate de usarlo en cada publicación. Número 3. Sé constante. A veces los emprendedores, cuando crean su primera tienda online y abre sus primeros perfiles de redes sociales, quieren estar en todas partes. Instagram, Facebook, Pinterest, Tik Tok... Pero eso es una pérdida de tiempo. Mi consejo, en cambio, es que seas constante en aquella plataforma que realmente te pueda aportar un beneficio. Si crees que esto podría suceder con Instagram, entonces adelante. Pero sé consistente. Tienes que publicar constantemente. Planoli es una herramienta muy útil que te puede ayudar con todo esto. Se trata de una aplicación diseñada para programar tus publicaciones y analizar su rendimiento. Además, te permite guardar grupos de hashtags para que no tengas que escribirlos manualmente cada vez. Es una herramienta súper sencilla de utilizar y para mí es una de mis grandes favoritas. Ahorrarás un montón de tiempo en la gestión de tu negocio. Así que automatizar estas pequeñas tareas puede ser de gran ayuda. Si quieres que hagamos un vídeo con consejos sobre cómo automatizar tu negocio, déjame un comentario aquí abajo. Estaré encantada de escucharte y hacerlo para ti. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te has quedado con ganas de saber más sobre Instagram y todo lo que puede ofrecerte esta plataforma, te dejo un vídeo en la descripción. En él te doy muchísimos consejos sobre cuántos seguidores tienes que tener, cómo puedes monetizar tu audiencia o hasta cuánto puedes ganar en la plataforma. Así que no te lo pierdas. Pero antes de irte te animo a que te suscribas si no lo has hecho ya y clica en el botón de la campanita para recibir una notificación cada vez que subamos un nuevo vídeo. Ahora sí, me despido por hoy. Como siempre, aprende más y emprende mejor. Nos vemos pronto.